Ahora a Bolivia, varios grupos de mujeres especializadas en labores de albañilería se están organizando para dar batalla en un mercado laboral muy machista y discriminador. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. En la ciudad de La Paz, un grupo de mujeres cada vez ponen más manos a la obra, por lo menos a la obra fina. La del pintado, de esta construcción de tres pisos, está a cargo de expertas que se iniciaron como obreras municipales. Esto es un poco más liviano para las mujeres, no tanto así como la construcción, lo que es cemento, ladrillos, piedras, es muy pesado. Yo había trabajado también en esto cuando era muy joven. He llegado ahí a ser ayudante de albañil, ayudante de carpintería, ayudante de plomería. Entonces me ha llamado la atención y fin de año íbamos a pintar los colegios. Entonces a mí me ha llamado más la atención la pintura. La red Habitat tuvo la idea hace tres años de colaborarles en la capacitación en labores de albañilería. Más de 350 mujeres participaron para luego encontrarse con algo más que la realidad del mercado. Cuando íbamos a pintar nos discriminaban, los varones nos decían, ¿por qué ustedes no van a cocinar, vayan a lavar su ropa, vayan a ver a sus maridos? Toma para la leche, así nos gritaban en la calle Murillo. Nosotros no estamos cobrando así mucho como los hombres también están cobrando, ¿no? Nosotros cobramos un poco menos. No solo menosprecio al género, sino el típico menos salario por igual trabajo, les indujo a organizarse en una asociación de mujeres constructoras en proceso de legalización para enfrentar los prejuicios. Que van a tener problemas aquí con los hombres, no queremos tener problemas, yo ya tengo mis obreros, los hombres son más fuertes. Ese tipo de respuestas se ha recibido. Entonces de ahí es que nace la idea de, ya que no pueden incursionar en ese lugar, entonces de que ellas armen su bolsa de oportunidades. La Asociación de Mujeres Constructoras está formada por nueve grupos de cuatro mujeres cada uno. Cuando ponen manos a la obra, demuestran que ellas saben de construcción, plomería, electricidad, pintura de murales, pintura con textura y diseños infantiles. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.